Te quiero escultar, concierta, tu palabra. Ándale, que no puedo olvidar el amor que me da tus palabras. De bien que te quiero, de la gente que te vas, cantaré este modelo. Podemos de adiós, que espero que te vayas. Podemos de amor, que no te miramos. Podemos de ti, podemos de ti. Podemos de amor, que no te quiero, de la gente que te quieña. ¡Suscríbete al canal!